Si están buscando ropa y zapatos deportivos con mucho estilo, de gran calidad y a un bajo costo, les recomiendo comprar Enfy Games, una página muy completa con infinidad de productos como jerseys, sudaderas, gorras, tenis, uniformes de fútbol completos y mucho más. Los precios están en dólares y hacen envíos a todo el mundo. Les dejo el enlace del sitio en la descripción, además de un código para obtener un 5% de descuento. Hola que tal cracks, aún no termina el clausura 2019 y los rumores de fichajes para el próximo torneo ya comenzaron, sobre todo en los equipos que no jugarán la liguilla, pues tendrán más tiempo para planear su próxima temporada. En este video les comparto los rumores de fichajes que han estado sonando para la Liga MX, eso sí, sin mentiras ni inventos, solo rumores que en verdad han estado circulando en medios oficiales, sin más que decir, comenzamos. Cada torneo Edson Álvarez se ha vuelto titular indiscutible con América, lo cual le ha servido pues el PSV ya hizo oficial su interés para llevarse al mexicano a la liga holandesa. En un comunicado de su página oficial, informaron que la venta del alemán Daniel Schwab es clave para que el mexicano sea fichado por el equipo holandés. La figura y goleador del Necaxa está cada vez más cerca de fichar con el Portland Timbers de la MLS, pues el equipo estadounidense está dispuesto a pagar la carta del jugador que ronda entre los 10 y 12 millones de dólares. En caso de concretarse, el jugador podría partir terminando la fase regular, y si Necaxa califica a la liguilla, Brian Fernández ya no la jugaría con los rayos. Martín Cauterucho no ha tenido muchos minutos con la máquina en este torneo, y con el gran cierre que ha tenido Milton Caraglio, todo parece indicar que será el último torneo de Martín con la máquina. Ya hay un equipo mexicano interesado en el uruguayo, se trata de Atlas, quien estaría dispuesto a intercambiar con Cruz Azul por un año a su capitán Juan Pablo Vigón a cambio del uruguayo Martín Cauterucho. Antes de llegar a Tigres, Lucas El Arayán estuvo muy cerca de fichar con Xolos de Tijuana, y se dice que los de la frontera harán todo lo posible por comprarlo para el próximo torneo. Además de Xolos, Pumas es otro interesado en el argentino, pero es poco probable por el alto costo del jugador. Ya veremos si sale o se queda en Tigres, donde no ha podido ganarse un puesto como titular indiscutible. A pesar de que la máxima figura del equipo Jarocho renovó su contrato, es probable su salida, sobre todo por el tema económico, pues podrían venderlo a un muy buen precio. Los equipos que se dice que están interesados en él son Pumas y Cruz Azul, aunque al término del torneo probablemente sea convocado con la selección sub-22 para el torneo Esperanzas de Tulón, lo cual le podría servir de vitrina para una posible llegada al fútbol europeo, siempre y cuando mantenga su nivel. Tras terminar su préstamo con Querétaro, todo parece indicar que Daniel Villalba regresará con los tiburones, pues no llenó las expectativas del equipo de Querétaro en las dos temporadas que jugó con ellos. En Argentina informan que León ha preguntado por Silvio Romero, ex delantero de la América y Jaguares, quien actualmente juega con Independiente de Avellaneda en la Liga Argentina, es complicado que lo traigan. Otro regreso a la Liga MX sería el del delantero chileno Edson Puch, quien regresó a su país con la U Católica de Chile para jugar la Copa América, y ahora el equipo de Santos Laguna le haría una oferta para traerlo de vuelta a México, ya sea para el Apertura 2019 o para el Clausura 2020. El representante del colombiano Mateus Uribe tuvo un contacto con Boca Juniors, quien estaría interesado en los servicios del futbolista. Sabemos que Uribe con América ha tenido una gran baja de juego y ya no es titular, lo cual podría abrirle las puertas para su salida del América. El goleador de Pumas Carlos González renovó contrato con los universitarios, pero eso no garantiza su continuidad con el club, pues según informan medios deportivos, Cruz Azul estaría interesado en él y dispuesto a pagar hasta 12 millones de dólares por el paraguayo. Aunque en las últimas horas ESPN dio a conocer que la Fiorentina de Italia también quiere llevarse al delantero de Pumas, pues su directiva tiene muy buena relación con el representante del jugador. La salida del francés es prácticamente un hecho, pues entre lesiones y bajas de juego no ha podido sumar ni siquiera suficientes minutos con las águilas. Además, en los últimos días se vio involucrado en un problema con el entrenador, lo cual prácticamente firmó su salida del club. Aún no se sabe a dónde se iría Jeremy, pero lo más probable es que regrese al fútbol europeo. Sabemos que Chivas no tuvo un buen torneo y empezando por el entrenador tendrá que armar un mejor equipo para el Apertura 2019. Como entrenador han sonado muchos nombres, entre ellos Juan Carlos Osorio, Antonio Mohamed, Paco Gémez y hasta Yulen Lopetegui, todos ellos son simples rumores. En cuanto a futbolistas, Eric Gutiérrez, actual jugador del PSB, con muy pocos minutos en la liga holandesa, suena como posible fichaje. Otro posible refuerzo es el de Pablo Barrera, quien quedaría libre al término de este torneo y podría negociar con Chivas para jugar el Apertura 2019 en Guadalajara. Y quien al parecer está más cerca de jugar con Chivas es Eric Aguirre, lateral derecho, actual jugador de Pachuca. Alan Mosso de Pumas y Jonathan González de Monterrey son otros dos jugadores que han sonado para llegar a Chivas. Los canteranos de Pumas, Omar Islas y José Juan Miguel regresarían al club luego de un paso a préstamo en la liga de ascenso, por lo cual serían sus dos primeros refuerzos para el Apertura 2019. En caso de vender a Carlos González, su posible reemplazo sería Julio César Furch, actual delantero y goleador de Santos Laguna. Increíblemente a Giovanni dos Santos lo buscan varios equipos importantes de la liga MX, y digo increíblemente porque este jugador no ha demostrado para nada tener un buen nivel en los últimos años de su carrera, como para ser tomado en cuenta en clubes como América, Chivas, Cruz Azul, Tigres y Monterrey, quienes son los equipos donde más ha sonado su posible llegada. Seguramente lo veremos en el equipo que más dinero esté dispuesto a pagarle al jugador. En una entrevista para ESPN, el mexicano Carlos Salcido no descartó su retiro de las canchas al término de este clausura 2019, pues los malos resultados con Veracruz podrían dejarlo fuera del club y por su edad difícilmente encontraría acomodo en otro equipo. ¿Cómo ven cracks? ¿Para ustedes cuáles de estos rumores les gustaría que se hagan oficiales? Si conocen algunos otros rumores de la liga MX para el Apertura 2019, escríbanlos en los comentarios. Si les gustó este video, por favor ayudenme dándole like y compartiéndolo en todas tus redes sociales. Si aún no lo están, suscríbanse a este canal, es totalmente gratis y activen las notificaciones tocando la campanita, para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo video. No olviden seguirme en todas mis redes sociales, que estarán apareciendo en la pantalla. Por su atención muchas gracias, nos vemos pronto y no olviden que feliz, feliz se escribe con F, con F de fútbol. ¡Gracias!